Contanos qué es lo que está pasando allá en la erótica. ¡Dios por malo! Juan Carlos, con este porte y talle, solo nosotros en el Valle. Bueno, no me dio para representar a mi Sevilla Valle, pero el talento sí me puso como el ilustre representante de la red acá en Cartagena. Vamos a iniciar hablando del reinado de la independencia, este que sin duda es un evento con un trasfondo social muy, muy importante. Durante cuatro días seguidos, las intensas lluvias inundaron a muchos sectores de Cartagena. Esta calamidad natural puso en riesgo la realización de las fiestas novembrinas en la ciudad. Pero salió el sol y junto a un hermoso arco iris, fueron testigos de la pujanza cartagenera. Y como cartagenera me siento muy feliz y orgullosa de ver a Cartagena reactivada, además con tantas personas que aportan para su crecimiento y economía. En el evento del bando, las reinas nacionales junto a las reinas de la independencia engalanaron un desfile que significó resurgimiento. Muchas personas que han invertido en este gran evento, las personas que trabajan día a día, todo el mundo también depende en gran parte de la economía de estas grandes fiestas. Un reencuentro con todo esto, un reencuentro con todo lo tradicional. En el reinado de la independencia, las candidatas compiten más que por una corona. Ellas buscan un beneficio para su barrio, pues es requisito presentar un proyecto que beneficie a su comunidad. La ganadora tendrá como premio dinero en efectivo para realizar dicha propuesta. Mi proyecto lleva como nombre reconocimiento de los íconos festivos en las fiestas del 11 de noviembre. La idea es que mi comunidad, tanto niños, jóvenes y adultos, reconozcan cuáles son esos íconos festivos. Un proyecto que trata conmemorar las fiestas de mi barrio Ceballos y va ligado con un festival gastronómico que lo que busca es empoderar a las mujeres cabezas de hogar. Reactivación de la economía, reafirmación de la identidad cartagenera. El reinado de la independencia es mucho más que belleza. Mucho encanto y belleza de estas niñas de los barrios cartageneros, pero ahora es el turno del concurso nacional de belleza. Ayer se realizó el desfile en traje de baño. Ese sí nos permitió ver quiénes son las verdaderas favoritas. Con ellas hablamos y según nuestro criterio les contamos lo que deben mejorar para ser la próxima señorita Colombia. Con un público apasionado por las reinas y a toda marcha, continuó la agenda de las candidatas al concurso nacional de belleza. Sin una gota de maquillaje fue como las candidatas hicieron sus entrevistas con el jurado. ¿Qué tan difícil es mostrarte completamente al natural sin maquillar? Pues para mí no es difícil, la verdad es que en el día a día estoy así, entonces yo me siento muy cómoda, me siento muy tranquila y feliz de poder estar con todos ustedes en este espacio. Súper cómoda sin maquillaje y sin tanta cosa en la cara. Mientras las reinas se arreglaban para su próximo evento, nos encontramos con un gato que para la presentación sí sirvió. Primera vez que vengo a presentar oficial, como presentador oficial del reinado, entonces estoy chévere, feliz. Yo sé que son años y años de experiencia, pero ¿algo de nervios? La verdad, siempre, pero siempre hasta para presentar sábado felices. En el evento de Miss Elegancia, con trajes de colores vivos, cada una hizo su pasarela. La ganadora del título fue la señorita Norte de Santander. ¡Norte de Santander! Alejandro Santamaría fue el artista invitado, un momento que aprovechó para contarnos que es heredero de una reina. Les cuento que mi abuela fue reina de belleza, fue señorita Colombia, se llama Orisín Santamaría, yo creo que estaría feliz de verme acá hoy. Entonces, esto es el honor de ella. Y llegó el momento crucial. Las reinas por fin se destaparon y mostraron sus cuerpos. En general, se pudieron apreciar figuras bien formadas, como la de la señorita Willa, quien ganó el título de belleza integral. Sin embargo, candidatas como Nariño y Guajira mostraron cuerpos a los que aún les falta. ¡Mucho trabajo! Luego de este desfile tan importante, las candidatas de Valle, Atlántico y Antioquia se consolidaron como grandes favoritas. Y con ellas hablamos acerca de aquello que deben mejorar. Para Antioquia y Atlántico, la cuestión es de actitud. Es algo que me han destacado mucho. Yo creo que va a ser mi seguridad. Y eso es lo que vengo trabajando día a día. Y hoy estoy acá y creo que lo voy a hacer de la mejor manera. Definitivamente que nunca voy a perder mi esencia. Yo soy quien soy. Bueno, no quiero dejar de ser yo misma. Por su parte, la señorita Valle ha sido cuestionada por su delgadez. Ha sido todo un proceso desde el principio de año porque yo soy una mujer de contextura fina. Yo realmente no soy una mujer que suba de peso fácilmente. Sin embargo, mi compromiso ha sido muy grande. Estoy esforzándome mucho, yendo al gimnasio, haciendo ejercicios que me permitan subir mi masa muscular. Y a veces las personas no notan como este proceso, pero realmente sí se me ha visto a comparación de cómo estaba a principio de año. Hoy habrá nueva reina nacional de la belleza y nos atrevemos a dar nuestras favoritas. En mi opinión, la corona no debe salir de entre la señorita Valle y la señorita Atlántico, seguidas muy de cerca por Antioquia y norte de Santander. Pero si acá uno es reina, en estudio sí tenemos a nuestra reina invitada. Dani, un abrazo para ti. Perdónanos por dejarte en manos de estos tres chiflados. Compañeros, yo me despido. Buena tarde desde Cartagena. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, mi Juli. Aquí lo recibimos. No tiene que traer corona, mi Juli. Sé tranquilo. ¿Pero que nos riega unas cocadas? Yo tampoco. Estoy muy de medio. Gracias, perdón buenos días. Gracias. Ahora,